La charla es motivarlos a los chicos a investigar en un tema bastante actual que es la inteligencia artificial y sobre todo aquellos aspectos de la inteligencia artificial que les sirve a los chicos que están por egresar para resolver problemas que se les van a presentar en su vida cotidiana como ingenieros y son formas de resolver problemáticas que ya hemos visto que han sido comúnmente adoptadas por la industria. Así que muy contentos con la convocatoria y con el interés mostrado por los chicos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una forma de programar, de armar programas de computadora que en lugar de uno especificarle qué tareas de resolver, la computadora o el sistema es capaz de tomar decisiones inteligentes y tiene la capacidad y la habilidad de aprender de la experiencia para resolver problemas fundamentalmente nuevos que se le presenten que si la programación se hubiera realizado con el paradigma tradicional de estructurado tal vez esa computadora no es capaz de resolver el problema pero siendo dotada con aspectos de inteligencia artificial la computadora aprende de la experiencia para resolver ese problema puntualmente. Mencionaba que tiene varias aplicaciones, ¿cuáles son algunas por ejemplo? Y hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que hoy por hoy uno las utiliza y no se da cuenta o no sabe que está pasando detrás, por ejemplo cuando uno le habla al teléfono para que el teléfono realice una búsqueda en internet, hay todo un procesamiento detrás que utiliza inteligencia artificial para el reconocimiento de voz, las características de la voz y el mapeo con una información útil para la persona. Hay muchas aplicaciones para detectar fraudes o aplicaciones en los bancos para detectar comportamiento fraudulento, para detectar riesgos crediticios las aplicaciones son muchísimas y cada vez más.